¿Los americanos? ¡Oye tú! ¿Pero dices que vienen los americanos? ¿Por dónde? Los cazadores de viviendas de lujo de Estados Unidos están desembarcando a lo grande en Mallorca. Y habrá quien se alegre por ello, pero los problemas generados por el exceso de turismo y el alza de los precios de la vivienda están haciendo la vida imposible a la mayoría de los ciudadanos de las islas. El propio Michael Douglas, quien tiene casa en Mallorca desde los 90, es consciente del problema que supone la masificación turística, asegurando en una reciente entrevista que el problema del turismo es la combinación de los Airbnb y los Rentacar. Se trata de un equilibrio delicado, que está causando problemas, como la falta de agua. Está claro que si tienes mucho dinero, como Michael, no necesitas Airbnb ni Rentacar. Porque alquilar es de mil euristas, los ricos compran, y lo están haciendo en masa en Mallorca. Durante el año pasado, casi el 12% de los compradores de viviendas en el mercado de lujo mallorquín fueron estadounidenses. Y las grandes agencias de capital norteamericano ya se están lanzando a comprar en Baleares como si no hubiera mañana. ¿Y cuál es el resultado? Pues que el precio del metro cuadrado en Palma de Mallorca ha superado los 4.000 euros en junio, muy lejos de los 1.800 de hace tan solo una década. De este modo, la gran mayoría de la población balear se ve expulsada del mercado inmobiliario, haciendo imposible adquirir una vivienda y teniendo que alquilar los peores inmuebles para poder ir a trabajar sirviendo a los nuevos amos de la isla. A estos formidables amigos, a este indio, 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 y vosotros todos unos mamarrachos, unas máscaras, unos pelenes, que os disfrazáis para halagar a unos extranjeros, bendigando un regalo. ¿Y tú qué clase de alcalde eres? Lo mismo está sucediendo en muchos otros lugares del Estado. En Málaga, por ejemplo, 37.000 personas han tenido que irse de la ciudad en los últimos 5 años por falta de vivienda asequible, algo que la clase política, siempre al servicio del capital, defiende como algo positivo. Querido señor alcalde, he venido a comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos, los representantes de un gran pueblo, que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna. Estos amigos, señor alcalde, son los americanos del norte. Para ejemplo, estas tremendas declaraciones del alcalde de Málaga, del PP, que se supone debería defender a los malagueños, pero... Si una persona, en vez de estar en Málaga, que la vivienda es más cara, que en el rincón, que en el orín y tal, va a ese municipio, tiene una importancia relativa, porque a veces dentro de una ciudad grande, en Madrid, es más fácil. Estamos defendiendo que hay que asumir que ya no se puede vivir todo el mundo en Málaga, que hay que vivir en el área metropolitana. Eso pasa en toda la ciudad y en todas las áreas metropolitanas del mundo. Nos encontramos en un momento clave en el que debemos decidir nuestro futuro. Básicamente debemos elegir entre ser sumisos siervos de las clases adineradas internacionales, o defender nuestro territorio y derechos y luchar por una vida digna para nosotras y nuestras hijas. ¿Tú de qué lado estás?